1.714 kilómetros cuadrados en la región central del estado, sobre la cuenca del río Purificación, que por su localización geográfica, José de Escandón la refirió a esta villa como capital de la colonia por estar situada en el centro de toda aquella comunica. Tierra de la paloma a la blanca, del conejo, del venado, del coyote, del mapache y del zorrillo, donde los afrontes del río Sotolomarina, como son los arroyos flechadores, el carretas, el cazador azufrosa, el carrizo y la cerna, son la fortaleza natural para la agricultura y ganadería. 78 años de distancia hay entre el nombre de Santander al nombre que en la actualidad tiene, Jiménez. Villa que fue la casa de José de Escandón por haber solicitado licencia al virrey de la Nueva España para construir su casa en esta población porque una de las cosas que más contribuyó y está contribuyendo a la entrada de familias de pobladores a la costa del seno mexicano fue el haberles, yo dicho, me hallaba en ánimo de quedarme a vivir, yo en ella, y fabricar casa en la villa de Santander, casa que concluyó en 1758, lo que reflejó que se diera un incremento en un periodo de casi 10 años, cerca de 60 familias a 142. Por decreto del Congreso del Estado, el 31 de octubre de 1827 le fue cambiado el nombre por el de Jiménez para honrar la memoria del coronel Juan Nepomuceno Jiménez, héroe en la guerra de independencia y fusilado en esta ciudad por las fuerzas realistas al mando de Joaquín Arredondo. La historia de Jiménez obliga a levantar un monumento a su fundador, don José de Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda y al general Luis Caballero Rodríguez. Su arquitectura tiene como ícono a la casa de don José de Escandón y a la parroquia de los cinco señores, construida en 1757. Los atributos de la tierra para el ganado y la agricultura, la historia y su nuevo rostro cinegético, hacen que Jiménez sea una visita obligada para todo Tamaulipeco. Si José de Escandón eligió a Jiménez para vivir, entonces tenemos una buena razón para visitarlo. Para Reporte 43, el municipio de la semana.